Y si de sacarse en vivo y en directo estamos hablando, nuestro querido compañerito Horacio Pagani tiene hecho un máster en Oxford en la materia. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. ¿La llave te faltan? Sí. Y a ver, ¿el piso? La mesita del piso, la mesita tuya. Pero es difícil porque no la saco nunca. Sí, sí, ¿ves? Están grabando tu calentura y tu me da allá. No, es una cosa fuerte. ¿Dónde carajos dejé la llave? ¿Dónde carajos dejé la llave? Me daría un descanso. Para mí está viejo. ¿Cómo me filma? Estoy loco, mamita. No, no lo has hecho en la poda, ¿no? Mirá. ¡No! Se rompió el zorro. ¡Oh! Se rompió el forro. Pero puede llamarme zorro. ¡Forro! Mirá. ¿Y dónde está? Aquí está. ¿Y dónde está? ¡No! Se rompió el forro. ¿Y cómo la saco ahora de ahí? Para, 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 para. Tienes que sacar del saco. ¡Tienes esperado! ¡Tienes esperado! No, 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 salte. Ya la has encontrado. Hay que buscar... Tienes que meter la mano... Claro, acá. Ahí está roto. ¿Ahí está roto? Sí. ¿Dónde está? Rompele, rompele, rompele. ¡No, no, no, me lo rompe! Por ahí no puedo, para. No se puede haber caído por ahí. Yo no puedo creer. Ahí está, acá sale. Hay que ser optimista. Se te gaseó en un sentido. Para. Agarra, yo lo saco y lo saco. Tiene un lugar más grande. ¿Sí? A ver, ¿me lo saco? Este bolsillo. ¿Sí? A ver. No. ¿Sí? ¿Vos en qué bolsillo guardas? ¿Lo guardas? Yo generalmente lo guardo en bolsillo afuera. Decime en cuál y yo lo saco. ¿Dónde está la llave? La llave de ti. Entra a mi casa. En este, de acá. ¡Pido disculpas! Entra acá. Acá tiene que estar el objeto. A ver, en este. ¿Pero están ahí? Ahí están ahí. ¿Dónde es que están ahí? Están ahí abajo todo. En el fondo me dan hasta ternura. Esto es una cosa de vida. ¿Qué pasa? Volvente aquí esto. ¿Dónde está el filmador? ¿Dónde está el filmador? ¿Dónde está el filmador? No me filmé. Yo te puedo cagar, trompada. ¿Pero cómo se puede ir? Acá, acá está roto. ¿Pero es una cosa de loco? Ahí está roto. Son unos fenómenos. Suerte que se me hace a jodir. Se ríe. Espera, ahí está. La co... Yo tengo esta ira controlada.